Y continuamos aquí en Expo Católica, precisamente en el stand de la Arquidiocesis de Bogotá. Se encuentra conmigo Diana Guzmán, de la Vicaría de Evangelización, quien nos va a explicar algo novedoso que tiene este stand. Diana, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que tenemos un pasaporte para visitar el stand de la Arquidiocesis de Bogotá. Camino, verdad y vida para hacer sal de la tierra y luz del mundo. Tenemos tres ambientes con diferentes expositores que muestran la obra y los servicios de las diferentes fundaciones arquidiocesanas. La idea es que vengas, reclames tu pasaporte, llenes tus datos de contacto y el desafío es que puedas interactuar con siete expositores que están aquí en el ambiente de la Arquidiocesis de Bogotá. Si completas siete sellos, puedes participar en el sorteo de una comida en el restaurante San Isidro con un acompañante. ¡Qué maravilla! De Monserrate. Sí, así es. Bueno, pero entonces uno entra, ingresa al stand, le dan este pasaporte, uno va como por cada parte del stand y hay una persona, un expositor que le va explicando el proyecto, la fundación. Cualquier interacción con los expositores van a tener varios sellos. Sí. Si el expositor, digamos, comparte contigo la fundación, sus servicios, te brinda el portafolio, y tú tienes el pasaporte, te ponen el sello. Bueno, ya hemos llenado y recorrido y tenemos los siete sellos, ¿qué hacemos entonces de año? Ok, después de llenar tus datos de contacto, los siete sellos, o aún así no los hayas completado, los depositas aquí en el buzón que va a estar en el stand de la Arquidiocesis de Bogotá. Queremos consolidar como una base de datos de las personas que nos han visitado en el stand, pues para poder enviarles toda la información de las actividades que hace la Arquidiocesis de Bogotá. Y aquí se hace el sorteo, ¿cuándo? El sorteo va a ser el día martes 12 de marzo, en las instalaciones de la Oficina de la Vicaría de Evangelización, una vez que revisemos que los pasaportes estén bien diligenciados, que tengan los siete sellos. Y se hará uno creador, entonces, el ganador a una cena en San Isidro, en Montserrat. Así es. Y tenemos otros premios, vamos a rifar la edición de los 450 años de la Arquidiocesis de Bogotá, y bueno, algunas otras fundaciones nos han ofrecido algunos premios, entonces ahí les contaremos a las personas que puedan participar en este sorteo. Así es. Bueno, muchas sorpresas, regalos, muchas cosas para ver, para conocer. Hay de todo acá en Expo Católica 2019. Gracias Diana y bienvenidos todos al stand de la Arquidiocesis. Vale, sí, los esperamos de aquí al domingo para que nos visiten y conozcan toda la obra de la Arquidiocesis de Bogotá y nuestras fundaciones. Así es, gracias. ¡Gracias!